En ese barco maré que al puerto llega, que al puerto llega Viene el marinerito que me camela, que me camela Que viene navegando, hay navegando De levante a la isla de San Fernando, de San Fernando Ya viene el mar, viene por la bahía Ya viene el mar, viene por la bahía Entonando esta copla por regularía Entonando esta copla por regularía Ay, vente, 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 vente serrana Pa' ser de mi barquito la capitana Ay, vente, 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 que quiero Que quiero ser serrana tu marinero Ay, vente, 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 vente tendrá Cucharas pa' tu cuello, espuma blanca Espuma blanca, niña como la ola blanca del mar Espuma blanca, niña como la ola blanca del mar Mi novio me atras, yo de Cartagena, de Cartagena Corpiños primoroso de raso y seda, de raso y seda Y pa' mi pelo negro, ay, pa' mi pelo Pinetas que relucen como lucero, como lucero Ya viene el mar, viene por la bahía Ya viene el mar, viene por la bahía Entonando esta copla por regularía Entonando esta copla por regularía Ay, vente, 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 vente serrana Pa' ser de mi barquito la capitana Ay, vente, 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 que quiero Que quiero ser serrana tu marinero Ay, vente, 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 vente tendrá Cucharas pa' tu cuello, espuma blanca Espuma blanca, niña como la ola blanca del mar Espuma blanca, niña como la ola blanca del mar Espuma blanca, niña como la ola blanca del mar